Yo creo que no se vale que traten de ensuciar de esta manera la elección. Yo creo que los mexicanos no somos mexicanos ignorantes que nos dejemos llevar por una despensa o porque nos traten de comprar el voto. Yo creo que los mexicanos somos seres pensantes, somos seres que tomamos decisiones propias sin que nadie nos tenga que regalar, dar o comprar el voto, que es una decisión muy importante la que tomamos ya en la urna. Yo creo que este tipo de acusaciones son básicamente, nos están acusando a los mexicanos que elegimos por Enrique Peña Nieto de que somos unos ignorantes. Muy bien, ¿cree usted que estos señalamientos, que esta impugnación que se pide por parte del PRD y de Acción Nacional pueda dar frutos, que se pueda tomar en cuenta incluso lo que están pidiendo de anular las elecciones? Yo creo que no, hay una diferencia muy alta en cuestión a votos de su más cercano adversario del PRI y yo creo que en este caso solamente se trata de hacer cortinas de humo para ensuciar esta elección, para que Enrique Peña Nieto no llegue bien parado el primero de diciembre. Más sin embargo, pues es respetable la postura de los partidos políticos, más sin embargo, si tienen las pruebas, pues que las presenten y que se presenten ante las instancias correspondientes. Pero sí dejar muy en clara esa situación, los mexicanos pensamos y no somos personas que vendamos nuestra dignidad. Entonces, ¿se deja claro que no hubo compra de votos como se señala por parte de los demás partidos políticos? Sí, definitivamente. Yo como dirigente aquí del municipio de Guadalupe, Victoria, nosotros no empleamos este tipo de cuestiones para poder garantizar el triunfo de nuestro candidato. Nosotros lo que hicimos fue territorialmente, Enrique Peña Nieto venía posicionado desde antes de que fuera candidato, desde cuando se pretendía, se escuchaba que iba a ser el precandidato del PRI, ya siendo precandidato estuvo en las preferencias. Entonces, yo creo que esa fue más que nada lo que ayudó para que Enrique Peña Nieto ganara, la elección de los mexicanos y de que estaba muy bien posicionado. Algo que como dirigente le quisiera decir tanto a la ciudadanía como a los demás dirigentes. Pues nada más que guardemos el respeto, si ya se eligió, si los mexicanos ya elegimos, que nos respeten esa elección y a la ciudadanía en general, de que de igual manera como nos están tratando de llamar que nos vendimos ante esta situación de la compra de votos, yo creo que no debemos de permitir que nos vean de esa manera los mexicanos. No debemos de permitir que al exterior de nuestro país se nos vea que nos pueden comprar con una despensa.